No me digas, o sea, nos ha snipeado, nos ha snipeado seguro Tiene el mago de hielo de la fénix para defender y tiene meheno en un noble que casualmente me parte al cementerio Vamos nano, vamos nano con alegría, con alegría que hoy es fiesta tú Vale bien, 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 vamos top 14 Salían todos los esqueletos re lejos tú Y todo ha sido porque ha tirado tronco al pescador que le iba a enganchar la arquera ¿Quién mata al pescador ese? No, no, con un terror no, Walter, que soy boludo ¡Que no te lo tire! ¡Que no te lo tire Mohamed Leite que pegan 200 esqueletos, eh! Esta partida que creo que la vamos a ganar chill ¡Qué lástima la anterior tú! El chaval ese, Andrea Tío, ¿qué cambio es ese? Mejora este pero en el corte de pelo Buenos días, por cierto, en lo demás no, Jessica Seguro que mejora más en lo demás que en eso En la voz, sobre todo Ahora, no sé, transmite más Transmite más, fuertemente ¿Cómo que el pelo era mejorante suyo? Esta partida ha dicho que la íbamos a ganar y se está complicando Hostia, le da un duende Pero he gastado los hechizos ¿Ahora qué? Le ha pegado una leche Le ha pegado el barril de esqueletos y no ha pegado ninguna del doble Pero ¿por qué pone la Andrea me ha roto, bro? Como si fuese Vinicius Junior No sé si era Si era Andrea o Vinicius Junior Bien, ¿qué es eso? No golpea ni Peter Hostia, el de la ballesta, tú GG, bro Y mi cementerio ¿Por qué no está en ciclo? ¿Cómo ataco yo ahora? ¿Cómo ofereno esa desventaja del Ixir? Típico de Capricornio Proteger a la bruja Veo, no sé quién se la ha jugado más Parejo Parejo Mira, me voy a comer todo eso porque me saca una elixir de la hostia Por el primer ciclo, tío Todo empieza con el primer ciclo, chicos ¿Va a perder la torre con dos quintas? ¿Va a perder la torre con los esqueletos? Bien, bien, bien Yo creo que me da para defender Pero tiene que ser un autobús muy exagerado No, a hechizos no te da No puedes ciclar Se acabó, amigo A dormir Perfecto Le hice raíz de la Víctor Valdivia Sí, pero no sé qué ya lo hice No me acuerdo Alguna más le haremos Me cae bien ¿De intercambio con el colegio? ¿Cuánto tiempo vas a estar allí, Raúl? Pues eso de hacer intercambio, en verdad Con el colegio a otro país Tiene que ser una locura Me queda una semana y media ¿Y cuánto llevas, Raúl? ¿Buena sobra? ¿Buena sobra? El por uno no voy a poder jugar Álvaro ¡Gracias! 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 Habilidad Si, es verdad que no me acordaba Que los dones pegan una locura Ya no pasó Fidel, ya no te veo con los mismos ojos Desde que sé que eres la versión barata de Fate Pero la vitamina D bien Eres ese que decía Fidel Suena la Ducati y ella va Eres God literalmente, cabrón Mi idea era que tirase los dones ahí encima No sale tan bien Como se esperaba Si seguro que te sabes hasta la canción Ni confirmo ni desmiento Suena la Ducati y ella va A los outfits ella nunca le va Aquí toca Kinder son los del mortero tío Son los del mortero en verdad no Los del veneno Son los toga kinders Estoy tirando todo full vacío Yo que sé, alguno pegará tío Vamos nano Vamos nano con alegría Con alegría que hoy es fiesta tú Vale, bien, bien Bien, bien, bien ¿Qué vitaminas tomas o suplementos? Ninguna, Patox Ninguna Interesantes Vitamina D, omega 3 Y no sé Creo que de momento esas Batu 2288 Vale, ya nos estaba viendo la gente Cuidado chicos Cuidado que la cosa se empieza a poner tensa Aquí no se puede hacer el tonto Estamos ante la exposición de fin de curso Seriedad Buena suerte Iré a hacer pierna Entonces el que diga suerte eres tú Patox Gigante eléctrico puede ser ¿Por qué uno se pone a bailar con el mini P.E.K.K.A.? Seguro que tiene menos movilidad que yo Si es gigante eléctrico Pero estaría feo que sea con tronco Que eso me va a matar a los zapis en mi campo Ah, no Mago de hielo Pues igual es otro mazo ¿Alguien lo sabe? Bueno, si podéis verlo Cementerio con tronco sería muy raro Vamos a defender con hechizos ¿Cómo que noble? ¿En qué momento? Perfecto ¿Por qué el noble que se resiste a cambiarse de línea? No me digas O sea Nos ha snipeado Nos ha snipeado seguro Porque tiene caballero dorado Tronco para matar a los zapis Cuando haga el dash Tiene el mago de hielo La fénix para defender Y tiene meheno En un noble Que casualmente me parte al cementerio Nos ha snipeado seguro ¿Verdad? Gracias. Gracias. Vemil pescador. Tímido como él solo, pero efectivo como pocos. No sé si va a tirar el tornado Por eso espero Venga crack He mirado el app y juega eso Bueno pero que no quiere decir que me haya snipeado Pero que me lleva matchup Si lo juega bien Hola John Nash ¿El mismo? Oh supercell ¿Habéis visto los tiktok estos de A esa bebé yo la conozco de antes De la canción esa Pues ahora mismo soy Yo cada vez que me vuelvo a tocar la misma persona Del torneo mundial A esa bebé la conozco de antes Que guapo ir con eso por la calle Mira con su veneno Chill Es que que manía De que se pueda repetir Rival en el torneo mundial No me jodas Sobre que tenías un tweak Que querías venderlo en serio La gente te trollea No es que ahora Sabe lo que tenemos Y lo que tiene que hacer es presionarnos más Y lo que tiene que hacer es presionarnos más En plantear más nobles Que antes no ha tirado ninguno Y nos va a ganar Necesitaba un coche pequeñito para la ciudad Madre gana tampoco jugues al tipo No sabes sus necesidades Puedes aparcar en cualquier sitio Y que no contaminase Cuatro de cada cinco llamadas Son controleos Bueno pero entiende que al tipo lo trollea Nadie Es molesto boludo No en verdad me da igual Es arremar la persona en realidad En verdad que si Paolito Si ya lo decía yo Como que lástima No me va a activar la habilidad Tú verás O defiendes al cementerio O defiendes al cementerio Si te pega una Se te acaba Le he vuelto a ganar El mismo parque de las chavales De locos Ya habían 1500 personas ahora Aprox Dos veces ya eh Contra el mismo Batu 2288 Vamos top 14 Vale es importante Le doy a buscar Y es la de la predicción Si ganamos Entrega la predicción Al sí